Salón 259, Gorgonjus. 19 gogojos, el arrastrado de las masas a la profecía. Un suave viento recorre alrededor de este espíritu que nos llama a la victoria sin fin. 11, Silo in the way of the butterfly. 13, 13. Butterfly es el descubridor para la profecía en la subida de la pirámide. Silenciate, descubre a tu alrededor, en tu interior y nace. Entonces tu primer movimiento será el que lo cambiará todo. Ahora tú eres el descubridor para la profecía. 5, Silen of the third insect week of the balance. 19, Silen of the fourth sector or insect month of the revolution, Gorgonjus, of the stability. 4, insect year or area artistic mosquito. 18. Mosquito es el auscultador del espíritu de la profecía. Tú puses todos los códigos. Recuerda quién eres en realidad y hazlo recordar a los demás. Silen 259, Silen 192, Silen 10, La ciudad de la ciencia de Epsilon, 167, CESPE con C, C167, 282, C22, NJOM, 19683, NJOM, SPEC 59049B, C183, 021, 021, 021, 283, 182, Silen 175, Pulga de X9 por 13, 2522, Silen los adyacentes, Saltamontes, Ants, Hormiga, Ants, Hormiga, Grillos, Mosca, Campo de Fuerza, Silen 1, 1, 050, 2522, Fotón de Tiempo, 176 A, 297, 21, 388, 09, 24205, 1733, Lunas, 9. Lujo, Neillorco, Iris, 1, 7, Neuid, Yo soy la vitelidad de la vida, La hora resuna en mí, Silen los orbitales, Spider, Cigarra, Cigarra, Fly, Musca, Cigarra, Sincronarico, Patanjali, Manibadra, Sincronarico, Intraterrestre, La ciudad bajo la suavidad de la luna menguante, bajo London, UK, Mamu, 683, 242, DX, Aportón, Setri, 2260, Aportón, Lateral, Semia, Perfecta, 2, hashtag 23456789, guión 352323456789, La ciudad de los comienzos exitosos, Cino 157, canal de subducción, Epsilon, Campo de Fuerza, Cino Lunar, Cino 177, Insectonotronic Streets, Colonization Technologies, Educational and Insect Exopolitical Technologies, El Telectronon de Pacal Botan. El cubo de la ley, la Torre de Babel, 19. Producto de este olvido, la Torre de Babel tiende a su sombra de oscurecimiento, encuadrando todas las dimensiones que diseminan los 5000 años de Babilonia, a todos los más remotos y salvajes lugares de la Tierra y sus alrededores hasta el asilo de la Montaña Alta. Iblis y su maldición del ego y del tiempo falso están completos, pero se sostendrán solo hasta el Día de la Verdad. Ciron 89, Tolan, 176, 366, 101, 643, 300, C123, NJOMBB, 14804612, CESPEC, 90262, 116, 116, 494, 151, C234, NJOMESPEC, BB242294628, vía Naun, Teud, C18, 021, 021, 028, 319, CILON, 8, SPIDER, 22X13, 390, CAMPO DE FUERZA, CILON, EPSILON, CILON, EPSILON, 1, 1, 0, 5, 390, 132, 4, 1024, FOTON DE TIEMPO, NOVENO, 5, 4, 0, 6, 7, 2, 5, 197, 595, 397, 515, 1507, 184, Y este es el Insectonotronix de hoy, y este es el Insectonotronix de hoy, y este es el Insectonotronix. So, thank you very much to listen to us once more, and by the time we'll be talking about other cycles, other CILONs, and other kind of stuff that we are dealing with so many months and so many years, but we are ready for this, at last. I hope you enjoy this new challenge, and this new books, and this new music, and this new radio programs, and that's all that we do, it's all for you. So, thank you very much, The Resistance Goes On 2016. Go for it, thank you. Thank you.